Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintendleaks Hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando acerca de varias cosillas muy importantes e interesantes relacionadas con los próximos eventos de Nintendo porque vamos a comentar ciertas reuniones bastante importantes con fechas bastante claves sobre donde podríamos ver próximas novedades o menciones a la nueva consola de Nintendo a la sucesora de la Nintendo Switch actual también hablaremos acerca de los parques de atracciones de Universal y Nintendo y por último estaremos comentando ciertas cosillas de otras compañías, videojuegos y también sobre la propia Nintendo evidentemente con esos jueguitos que han anunciado recientemente en el Nintendo Direct como siempre chicos y chicas espero que dejéis vuestros comentarios en la cajita de comentarios con vuestras propias opiniones e impresiones de los temitas del videíto del día de hoy por supuestísimo dejad un gran likeazo que yo lo vea suscribíos si no lo estáis activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo hacia los miembros del canal aquí en nuestro canal de YouTube para apoyarnos un montonazo o como no Amazon Prime o Twitch Prime en nuestro canal de Twitch sin más delación vamos a darle cañita chicos y chicas que si vienen cositas bastante interesantes en el videíto del día de hoy y en primer lugar tenemos que hablar acerca de Zelda Echoes of Wisdom para hablar acerca del tamaño de descarga de su versión digital porque se ha listado la iShop con un tamaño de unos 6 gigas 144 megas aproximadamente casi el mismo tamaño que The Legend of Zelda Link's Awakening que ocupaba 6 gigas 35 megas ¿vale? de momento es un tamaño pues para tenerlo ahí ¿vale? en stand-by porque ya sabéis que cuando se lanzan los juegos pues hay veces que ocupan más o menos dependiendo cuán optimizado esté y cuánto tamaño tenga finalmente el título pero podemos darnos pues eso una ligera idea de cuánto ocupará aproximadamente finalmente este título unos 6 gigas no va a ocupar mucho más ¿vale chavales? y también tenemos que hablar acerca de los tamaños de descarga atención de Mario y Luigi Brothership que son 10 gigas aproximadamente esto es lo mismo que Zelda Echoes of Wisdom es un tamaño que pues bueno está ahí ¿vale? pero que no nos podemos fiar al 100% hasta que nos salga en su momento de lanzamiento evidentemente por temas de optimización o todo el contenido que vaya a añadir cuando sea su lanzamiento ¿vale? y también el de Donkey Kong Country Returns HD porque ocuparía aproximadamente unos 9 gigas y hablando de Mario y Luigi anteriormente tenemos que comentar varias cosas bastante interesantes acerca de este título y es que atención parece ser que un querido personaje podría debutar en Mario y Luigi conexión fraternal debido pues a una teoría que se ha estado pues básicamente moviendo durante las redes sociales debido a que el ilustrador de la franquicia Masanori Sato publicó un arte conceptual en su Instagram antes de que se anunciase el título en el último Nintendo Direct entre los bocetos vemos a Daisy junto a Mario, Luigi y Peach lo que apunta a que podría estar o no en el juego lo cierto es que los bocetos te parecen mucho al estilo de este último título anunciado recientemente en el Nintendo Direct pero es que además también tenemos que hablar acerca de los desarrolladores de Mario y Luigi conexión fraternal debido a que se está especulando que podría ser Ilka ¿vale? y se está especulando mucho esto chicos, chicas porque Nintendo recientemente chavales han publicado pues básicamente un reporte de este título indicando que algunos antiguos miembros de Alpha Dream que son los que hacían los Mario y Luigi que cerró en el 2019 estarán participando en el nuevo juego con básicamente el desarrollo de este mismo y concretamente han dicho lo siguiente algunos de los desarrolladores originales que trabajaron en la franquicia están involucrados en el desarrollo de Mario y Luigi y que era un misión fraternal para obtener más información sobre los desarrolladores están atentos a los créditos del juego en el momento del lanzamiento y eso se está especulando que es Ilka porque muchos de estos desarrolladores de Alpha Dream pasaron a ser parte de Ilka en ese momento del cierre de Alpha Dream otros fueron a Square Enix otros fueron a Monolith Studios y a otras empresas japonesas ¿vale? pero debido a que Ilka está estrechamente relacionada con Nintendo seguramente pues Ilka sea finalmente la desarrolladora de este nuevo Mario y Luigi que pinta espectacular madre mía mía el estilo artístico me tiene enamoradísimo chavales me gusta un montón el estilo que le han dado a este nuevo Mario y Luigi me lo voy a fundir como no está escrito cuando salga chavales a mí los Mario y Luigi me encantan son unos juegos excepcionales y también tenéis pues el primero no recuerdo mal en el Nintendo Switch Online chavales así que dadle un try porque yo creo que os va a encantar y podéis ir preparándoos para este nuevo Mario y Luigi que saldrá este mismo añito no recuerdo exactamente la fecha chavales pero ahí está creo que era septiembre ¿no? o por ahí creo que sale en septiembre si no recuerdo mal y pues bueno vamos a hablar de otras cosillas bastante importantes también porque en primer lugar tenemos que hablar acerca de si Megameteen 6.5 Vengance porque el director defiende la existencia de los modos de dificultad y es que Komori señala que las batallas no deben de ganarse solo presionando los botones sin pensar y que atención han buscado pues atraer tanto jugadores hardcore como nuevos jugadores reflejando una tendencia en los juegos modernos hacia la inclusión de desafíos significativos dice lo siguiente incluso en Vengance queríamos que las batallas tuvieran profundidad y requirieran que los jugadores pensaran para prevalecer nuestra intención nunca fue hacer las cosas difíciles por la dificultad sino para diseñar el combate para que fuese atractivo así que esperamos haber ajustado adecuadamente un equilibrio para lograrlo pues ahí está chavales ahí lo tenemos evidentemente pues hay estilos de juego que requieren de modos de dificultad para llegar a más gente y otros estilos de juego como los Souls que son eso exactamente y no pueden cambiarse vale yo veo bien que en juegos como el estilo Souls no haya selector de dificultad como tal porque es una experiencia no es el retarte a ti mismo el pues básicamente crecer y superar retos y mejorar cada día en ese tipo de juego luego en otro tipo de juegos pues sí que veo más inclusivo el tema de añadirle dificultad a otros géneros vale no sé qué pensáis vosotros dejadlo ahí en los comentarios pero siempre hay debate con esto chavales a mí me da igual sinceramente entiendo entiendo las posturas de los desarrolladores porque los juegos se desarrollan según lo que quiera el desarrollador evidentemente no para contentar al jugador y hay estilos de juegos como los Souls Likes que son así pues porque suponen un reto y el superarte a ti mismo hace que te sientas mejor y pues vayas mejorando en ese ámbito en fin chavales y ya pues vamos a hablar acerca de Babsy 3D porque va a obtener un port a PC antes que Bloodborne si chavales se ha listado recientemente la Steam Database y pues nada va a recibir Steam este título ahí está además también tenemos que son Instantria trabajando en títulos compatibles con versiones anteriores de Playstation 3 reproducibles de forma nativa dentro de Playstation 5 y serán una selección de juegos de títulos de Playstation 3 no van a ser todos ¿vale? así que pues ahí tenemos unos esfuerzos de Playstation por traer retrocompatibilidad de una manera un tanto extraña chavales pero bueno evidentemente tienen que hacerlo así porque ya sabéis que las arquitecturas juegos y motores gráficos no funcionan bien depende de cómo esté construido y bueno pues al menos se están haciendo el esfuerzo por parte de Sony de ir trayendo poco a poco títulos que son de Playstation 3 en este caso a Playstation 5 o eso se está rumoreando recordemos que es un rumor de momento no se puede confirmar al 100% y de aquí pasamos a Lunatic Ignus un insider quien fue el único que le atinó correctamente a la fecha del State of Play de mayo que afirma en este instante que Playstation no ha comprado la exclusividad de Black Meat Wukong pero sí se menciona que en el pasado lo intentaron y GameScience no aceptó la oferta porque seguramente quieren expandir al jugador que quieren llegar evidentemente pues llegando a más plataformas como PC, Xbox y otros sitios vale chavales muy interesante esto y muy interesante también y inteligente la decisión de la desarrolladora de no hacer exclusivos de este juego de Playstation vale para poder lanzarlo en otras plataformas muy bien por mi parte yo creo que esto es lo que debería de ser o al menos que no sean exclusivos permanentes podrían ser exclusivos temporales o no lo veo mal pero este tipo de juegos que sean exclusivos permanentes serían un coñazo literalmente molaría y que todas las desarrolladoras aplicasen esta táctica sobre todo las third parties evidentemente para que los juegos lleguen a todas las plataformas ya sea eventualmente te compro que puedan ser exclusivos temporales de un año dos años y que luego salgan en otras plataformas eso sería lo ideal y también tenemos que hablar acerca de cine porque bueno cine y series porque Craig Machine revela que The Last of Us podría tener hasta una cuarta temporada aunque ya lo hemos comentado en el pasado y se debe a que quieren contar lo mejor y de la mejor manera de todos los acontecimientos del segundo título están bastante involucrados en lo que es la trama de The Last of Us para pues dar detalles incluso añadir cosillas y contextos al propio juego bueno pues es interesante ¿no chavales? que le dediquen todo este tiempo y este cariño pues a una franquicia tan querida como The Last of Us y odia partes iguales también por otros pero bueno eso ya sabéis cómo funciona chicos y chicas en este mundo por desgracia y por último ahora sí que sí nos vamos a los dos últimos temitas del vídeo de hoy el primero es que tenemos que hablar acerca del Super Nintendo World y es que al parecer Nintendo habría prohibido usar a King K. Rool y los Kremlins para hacer los parques de Donkey Kong en Super Nintendo World así lo ha revelado un usuario recientemente en Resetera que afirma ser el director artístico y supervisor de los proyectos en Minecraft dentro de Universal Studios y dice y de hecho asegura que Nintendo no permitió usar a King K. Rool a Universal cuando se lo pidieron y que la compañía obligó a usar a los Chiqui que podremos ver en Donkey Kong Country Rotunds HD próximamente bueno pues esto es una decisión de Nintendo que evidentemente tendrá que ver con los proyectos que tenga relacionados Nintendo próximamente tanto de películas como de de videojuegos que saldrán en próximas fechas evidentemente vale chavales así que ahí está es una decisión creativa el no incluir a K. Rool dentro de los parques de atracciones pues por algo por algo será ya lo veremos chavales ya veremos el por qué decidir no darle permisos a Universal para utilizar a King K. Rool hubiese estado interesante sí evidentemente por cierto chavales dejadme ahí en los comentarios ¿alguno de vosotros ha ido al parque de atracciones de Nintendo? dejadlo ahí en los comentarios que os leo y ahora sí que sí por último tenemos que hablar acerca de las dos fechas clave en las que podríamos conocer novedades sobre la nueva consola de Nintendo y es que la primera es la reunión número 84 de accionistas que va a tener lugar este mismo 27 de junio de esta semana y puede que ahí se comparta alguna pequeña actualización sobre el estado de la consola sucesora de Nintendo Switch actual por otro lado ya sabéis que tenemos el 2 de agosto del 2024 donde tendrá lugar la reunión de los resultados financieros del primer trimestre del año fiscal de 2025 donde se compartan datos de ventas actualizados y también puede que conozcamos algunos planes futuros si me preguntáis a mí yo creo que es más posible en esta reunión de esta misma semana ¿vale? porque aunque seguramente no van a revelar mucho ¿vale? sí que podrían dar una ventana más específica de cuando volverán a hablar de ello ¿vale? y me explico ¿vale? podrían en esta misma semana decir estamos planeando proporcionar más información durante otoño de este mismo 2024 podrían hacerlo de hecho sería lo más lógico también podría ser que no digan absolutamente nada evidentemente pero sí que va a haber preguntas de los accionistas entonces algo responderá Nintendo aunque si no quieren decir nada durante esta reunión seguramente la respuesta de Furukawa sea la evasiva es decir darte mil temas de conversación para no responderte concretamente a lo que estás preguntando ¿vale? o sea puede haber esas posibilidades si me preguntáis a mí yo creo sinceramente que Nintendo puede pues hablar un poco más acerca del momento exacto de cuando planean empezar ya el anuncio al público como tal aunque ya hemos tenido durante ese famoso tweet el anuncio de que como máximo el 31 de marzo obtendremos novedades y conoceremos ya la nueva consola mediante un anuncio oficial con un trailer o presentación o lo que sea ¿vale? pues yo creo que Nintendo durante la reunión de esta semana sí que puede decir exactamente cuándo van a hacer ese anuncio algo como lo que os he dicho antes estamos planeando proporcionar más información acerca de sucesos de Nintendo Switch en otoño de 2024 pues poneros un ejemplo ¿vale? ¿vosotros qué creéis chavales? ¿harán eso? ¿no lo harán? en fin no se puede evidentemente predecir lo que va a hacer Nintendo pero sería muy interesante que fuese durante esta semana de hecho yo creo que esta semana sería la semana más lógica más que la del 2 de agosto porque es más importante la reunión de hoy que la del 2 de agosto porque la del 2 de agosto es para los resultados del primer trimestre del año fiscal del 2025 como tal sin embargo esta semana es la reunión número 84 de accionistas ¿vale? que ahí pueden hablar acerca del futuro de Nintendo y ya centrarse un poco más en lo que es el nuevo sucesor los parques de atracciones y muchas preguntas y respuestas que le hagan los accionistas a Furukawa nada más por mi parte espero que dejéis vuestros comentarios ahí en la cajita de comentarios con vuestras propias opiniones de todos los temitas del vídeo del día de hoy por suposísimo dejad un gran like que ya lo vea suscribíos si no lo estáis activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo haceos miembros del canal aquí en nuestro canal de YouTube que nos apoyáis un montonazo como siempre digo y también con Amazon Prime o Twitch Prime en nuestro canal de Twitch vamos por mi parte chicos chicos nos vemos mañana con más y mejor bye bye y hasta la próxima hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo nos vemos en el siguiente vídeo oye bro ya que estás no pues te me dejas ahí tu like tu comentario y suscríbete wey suscríbete ya quieres que sea de Interleague y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete